A ustedes dos me encuentro unos malagradecidos ¿Quién sabe lo que es perder a tu mamá? Cuando venimos perdemos Vida es corta para sufrir Estoy enloqueciendo Estoy perdiendo el control La gente va corriendo y sin vivido Necesitamos entender Por favor Ay, ¿quién quiere entender? ¿Quién quiere entender? Estoy solo en este mundo Si yo pudiera ver La forma de escapar o huir de aquí O barro desde otro lugar Otro lugar La vida es corta para sufrir Estoy enloqueciendo Estoy perdiendo el control ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.